Esa mierda Más cariño Hay cariño Más cariño Hay cariño Hay cariño Jajajajaj ¡Gracias! 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 ¡Hace que se vayan! Hay que botarlos, hay que botarlos Han tenido que me mandar a dormir de casa rufa Y darme acceso manual para hackearla Muy emprano todavía Hecho pasos por acá Están afuera ¿Cuántos? Habla Abajo, todos están abajo Cuidado a la principal En nuestra espalda creo Por la que subimos Por la que subimos alfa Tengo otro Atrás, atrás, atrás En nuestra espalda Ya, ya, cayeron, cayeron Cayeron esos perros Ahí se ven, en GD, GD Puta, no, picaos Que picaos Bueno, bueno Ah, entonces Tienen que cambiarte el NAD2, papi Un rico NAD2 Computadora a la vista Espero órdenes Quedan 30 segundos Y es un... Ahi, yammer, yammer Puta, no escucho el yammer A la gente Ni tampoco Por acá, por acá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime que sí Una victoria impecable Mira, Gili se va a celebrar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sin tener que invertir Nada, hombre Y este dinero te lo van a pagar por Paypal Personas como antes están ganando de 4.000 a 10.000 euros Simplemente por aplicar este nuestro Y por hablar de esto Así que... ¡Qué buena! ¡Rafa! ¿Qué fue cabrón? ¡Poster cast! Con las robadas